Mira, los helicópteros creo que son necesarios. El avión lo vamos a valorar en costo-beneficio. Podría venderse, podría, de acuerdo a lo que nos salga. Entonces, pues vamos a ver. Está en análisis. Está en análisis, sí. Es un activo que ahí está, en cuanto lo vas a vender habrá que ver.